Podríamos bailar juntos, a mí me gusta la idea, sí. No sé si en el programa, porque no sé si me van a llamar. De última bailemos en otro lado. En un boliche. Y le decimos a Ángel que nos puntúe. Les mando otro WhatsApp. Levantarme a mí, Jay, es pesado. ¿Qué, de kilos, sí? Sí, 65 kilos tenés que levantar. Ah, vos, y si... Y eso salta. Pero yo tengo mucha fuerza, Mica. ¿Sí? No, pero te lo dice, no importa. No, se me cayó la bailarina. Sí, sí, lo recuerdo. Se me cayó la bailarina. Ay, es verdad. Sí, casi la destruyo. Está en el piso todavía. Mica, te deseo lo mejor, que tengas un buen año. Obviamente nos vamos a seguir viendo. Y bueno, ojalá parezca el amor. Si es Cubero, bien. Si no, será otro. Perfecto. Bueno, gracias. Feliz año a todos. Claro, con una voz de hombre así seductora. Uy, qué malas. ¿Tengo más voz? No, no, tengo más voz yo como de hombre que cuando lo escucho a Cubero tiene, viste, la vocecita mucho más finita. Sí, más consuelo. Delicada. Delicada, claro. Bueno, les deseo un feliz año. Gracias, Mica. Te mando un beso. Gracias, Nat.